¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, cada semana les habla de todo lo que llega a cine, ya streaming. Esta semana vamos a tener un episodio bastante raro, porque son películas muy distintas de las que vamos a hablar, géneros completamente, polos opuestos, como se le dice por ahí. Y pues sí, va a estar como muy interesante, ya lo estarán viendo, pero antes de comenzar vamos a dar las gracias en la C13 por prestarnos esta hermosa cabina y este hermoso espacio para grabar este programa para ustedes, para todos ustedes. El teléfono 844-300-0013 y las redes sociales, pues ya saben, van a estar apareciendo por aquí abajo y les pueden seguir absolutamente en todas. También sigan hasta el jueves, por favor, que no se les olvide, sobre todo en YouTube, porque estamos muy emocionados de ver todos sus mensajes. Leemos todos, absolutamente todos, los que dicen cosas buenas, los que dicen cosas malas, los que tengan opiniones diferentes a las mías, los que tengan opiniones muy parecidas. También recuerden que cada quien puede tener su opinión, yo no estoy diciendo ninguna verdad absoluta, yo solamente estoy diciendo lo que sé, lo que he estudiado dentro del cine, más allá de un me gusta o un no me gusta, voy a decir un poquito más allá dentro de las películas. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de estas dos cintas, que les perdamos, sigamos con las noticias de esta semana de Sale el Jueves. Iniciamos con las noticias de esta semana de Sale el Jueves porque vienen muy, muy cargaditas. Vamos con una que, porque se anuncia la nueva entrega de La Huérfana, ¿sí? La Huérfana 3. No podemos tener una semana sin que no hablemos de secuelas, precuelas, primeras partes, segundas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tras dos años de espera, la productora Dark Castle Entertainment anunció que una tercera entrega de La Huérfana comenzará a producirse con el regreso de Isabella Fortuán al papel de Esther Coleman. La cinta será dirigida por William Brent Bell, encargado de la segunda entrega de la saga y responsable de la franquicia de The Boy, quien señaló que, aunque no puede confirmar en la trama, sí dice que tendrá giros argumentales y vueltas inesperadas. En tanto, David Coxhall repetirá como guionista al igual que la secuela de la cinta. Secuela que no sabemos si es secuela, precuela, porque es precuela, sí, pero que también está medio raro ahí que la chica esta, que era La Huérfana, se vea un poco más grande en la 2 que en la 1, pero bueno, va a haber una secuela de La Huérfana. La tercera parte que creo que ahora sí va a continuar con la historia después de la 1 y vamos a ver qué sucede. Sinceramente, es una de esas sagas que yo no espero mucho de ella. Me gustó la 1 a secas, no estoy diciendo que muchísimo. La 2 la vi, pero hay que ser sinceros, me quedé muy dormido cuando la estaba viendo. Entonces, no sé qué esperar de esta tercera parte, pero sé que tiene un sequito de fans que la van a querer ver. ¿Cuándo llegará? Aún no se dice, apenas va a comenzar la producción, pero yo calculo que será más o menos por ahí de finales del próximo año, tal vez para la época Halloween-esca o tal vez para principios del que sigue, que si es para principios del que sigue, o sea, del 26, si es para enero o febrero, quiere decir que es una cinta a la que no le tienen mucha fe. Pero vámonos con la segunda noticia, porque pues se retrasó la biopic de Michael Jackson, la salida de la biopic. A pesar de que se esperaba su lanzamiento para abril del próximo año, la productora Lionsgate dio a conocer que Michael, cinta biográfica de Michael Jackson, no llegará a salas de cine en la fecha estipulada y será estrenada hasta octubre de 2025. Sin dar más detalles, la cinta dirigida por Anthony Fuqua y protagonizada por el sobrino del rey del pop, Jafar Jackson, contará con un total de 30 temas del emblemático cantante, por lo que se espera que el largometraje, el cual ya se encuentra en edición desde julio del año presente, sea un tráiler que sea, que salga a la luz muy pronto y que aparte tenga como un agregado, una superioridad a la cinta de Freddie Mercury de Queen. Esta película se espera que probablemente llegue en octubre del 2025, pero yo digo que no y les voy a decir por qué no. Si ya la están retrasando, si estaba en abril y luego la retrasan a octubre, probablemente sea porque hay que hacer reshoots. Y esos reshoots en fin de año, como en los que estamos ahorita, no se pueden hacer porque las productoras terminan por cerrar muchas veces los estudios. ¿Qué va a suceder? Que probablemente esos reshoots se van a hacer enero, febrero del 2025 y eso va a retrasar todavía muchísimo más la cinta, aunque si la quieren poner para octubre es porque están teniendo fe de que va a participar en algunos premios. Ya veremos qué sucede con esta cinta, aunque no le tengo tanta fe, sobre todo por el director Anthony Fukua, es el que hizo de Ecolizer, las tres partes de Ecolizer, y no es que recuerde que tenga así muchísimo trabajo como haciendo biopics, entonces no creo que vaya a funcionar de la mejor manera, aunque lo poco que hemos visto sí se ve interesante. La que sí esperamos es la biopic de Bruce Springsteen, pero de esa hablaremos después, no hay momento para hablar de ella. Ahora hablemos un poquito del mundo de Matt Reeves y de The Batman, porque habló de que probablemente haya más series dentro de este universo. Luego del éxito de The Penguin, Matt Reeves reveló que HBO podría poner en marcha más series y proyectos alternos que tomen a personajes emblemáticos de The Batman. En una entrevista con Andy Serkis, el director de la cinta del Hombre Murciélago señaló que la idea es extender más a aquellos personajes que no cuentan con un desarrollo profundo. Al hablar sobre cuáles villanos de Gotham podrían tener un spin-off, el director fue reservado, pero los fanáticos especulan que se puede profundizar en algunos arcos como el acertijo o el Joker, con la esperanza de que Paul Dano y Barry Cogan vuelvan a interpretar a sus respectivos personajes. El Queen Queen, no, yo la vi, empecé a verla, vi solamente dos capítulos, discúlpenme, no puedo ver series si no salen completas, así soy, lo siento. Vi los primeros dos capítulos y me parece interesante lo que hacen, se ve muy noir y aparte parece un poco hasta como el padrino, con todo el espacio que puede haber entre estas dos producciones, pero se parece un poco. Sí llama la atención y sí dan ganas de verla y sí dan muchísimas más ganas de saber cómo más pueden profundizar en diferentes personajes, como el acertijo, como el mismísimo Joker, o aparte también ahí los fans dijeron que querían ver al comisionado Gordon. Probablemente sea algo interesante que llegue a pantalla chica directamente a plataforma como serie, aunque también genera la duda de saber qué más va a suceder dentro de este universo de Matt Reeves, de The Batman. ¿Vamos a tener una secuela de The Batman? Lo sabemos, claro que sí. ¿Pero qué más va a pasar? ¿Esto se va a conectar en algún momento? ¿O están haciendo lo mismo que hace Marvel y Disney con hacer tantas series que tienes que ver para que luego entiendas la película, para que luego entiendas la siguiente, bla, 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 bla? Están copiando un poco el estilo y a mí eso no me termina de encantar. Pero tenemos ahí como un poco de esperanza a ver qué sucede y aparte que también tenemos el universo de DC que se está generando gracias a James Gunn. No sabemos si James Gunn y Matt Reeves en algún momento vayan a trabajar juntos. Ya lo veremos, esperemos que sí. Y que mezclen bien esto y puedan tener un poco más de años de cine de superhéroes para todas las personas que les encantan. Vámonos con la última noticia de esta semana porque salieron a la luz los títulos de los capítulos de Stranger Things de la última temporada. Para conmemorar el Stranger Things Day, Netflix dio a conocer el nombre de cada uno de los ocho episodios de la quinta y última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer. Sin dar más detalles al respecto, las especulaciones por los títulos han comenzado a dar pistas sobre el rumbo que podría tener el desenlace de la historia. Con títulos como The Crowd, The Bridge o The Wreck Setup, la serie incluirá a Linda Hamilton al elenco, por lo que se espera que el final sea de proporciones épicas y termine por resolver cada uno de los hilos sueltos de la trama y de la lucha contra Vecna. Yo espero mucho, muchísimo. No tienen una idea de cuánto espero Stranger Things 5, la última temporada. Ya veremos qué sucede. Y los títulos sí nos dan un poco de idea de lo que puede pasar, ¿no? Tal vez una búsqueda por ahí, un puente que conecte los dos mundos o el último episodio que va a ser el de The Right Side Up. Probablemente ahí sea como todo lo contrario, que nos diga cómo se resuelve esto y cómo llega a un buen puerto. Ya veremos qué sucede y espero que estén celebrando el Stranger Things Day igual que yo. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para hablar de dos películas muy interesantes en sale el jueves. Estamos de regreso aquí en sale el jueves. Ahora tenemos que platicar de Terrifier 3. Llegó a una tercera parte esta saga que parecía que no porque es un poco gore, es un poco cine, explotación, etcétera, pero lo logra. Antes de comenzar a hablar de la cinta, hay que decirlo, costó 2 millones de dólares esta tercera parte, pero lleva recaudados ni más ni menos que 63 millones de dólares. La parte 2 costó 250 mil dólares y recaudó 15 millones y la parte 1 costó solamente 35 mil dólares. ¿Cuánto recaudó? No se sabe muy bien porque no llegó tal cual a muchas ni plataformas ni a cines. Llegó más que nada a festivales como Sitges, por ejemplo, y sí tuvo una buena recibida. A partir de ahí podemos decir que esta saga ha ido cambiando poco a poco y que está explotando esta cuestión del gore y de los slashers que a muchas personas les gusta y les encanta. Que sabemos también que cuando vamos a ver este tipo de cintas no vamos a encontrar la gran, gran, gran historia. Dirigida por Damien León, que vuelve a la carga de nuevo para esta tercera parte y que sorpresivamente, tal vez no tan sorpresivamente, hay un upgrade. Eso hay que decirlo desde ahorita y hay que dárselo al director. De la 1 a la 2 hay un upgrade, de la 2 a la 3 hay un súper upgrade. Se ve muchísimo mejor todo, pero tal vez no sea una cinta para todos. A mí antes me gustaba muchísimo el gore. Yo era fanático de ver todas las películas de Guinea Pig, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora ya me duele el estómago cuando los veo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez maduré, tal vez ya no me gusta simplemente, pero ya no me termina por encantar. Ahora sí, vamos con una pequeña sinopsis de esta cinta. Para continuar con la historia de Art the Clown y el terror que propaga en el condado de Miles, en esta tercera entrega volvemos a la historia de Sienna Shaw, sobreviviente de la masacre de Halloween perpetrada por el payaso asesino. Centrándonos en las lísperas navideñas, Art desatará una nueva masacre mientras persigue a Sina, a la par de que poco a poco se develan algunos secretos mientras las festividades se tiñen de sangre y violencia. Como ya dijimos, cuando vemos este tipo de películas no estamos buscando historia. Sabemos perfectamente que lo que no vamos a encontrar o lo que menos vamos a encontrar es una gran trama que tenga giros argumentales sumamente complejos y que nos hagan estar ahí súper pegados. Sabemos que no, sabemos que no lo vamos a encontrar. Pero eso no es justificante para que la película sea mala, que el guión sea malo. No debería ser una justificante. Y la vamos a comparar un poco con De Naturalidad Violenta, que la vimos hace poco. Esta película por lo menos trata de llevar el slasher a otro lado. ¿A qué lado? A la perspectiva del asesino. Aquí es más ese cine de explotación y de demostrar que sabe hacer gore, que sabe espantar, que sabe mostrar cuerpo, sangre, mutilaciones, etcétera, etcétera, de una manera muy vívida. Digo, yo nunca he visto un asesinato real, afortunadamente. Pero creo que intentan replicarlo de manera muy realista. Como contamos con la historia y como estamos hablando del guión, es justo lo que más falla. A pesar de que sí conectan muchísimo la 2 y la 3. Sobre todo en este final de la 2, en el que Art queda literalmente sin cabeza. Y aquí retoman eso inmediatamente y poco a poco empiezan a decirnos por qué Art persigue a esta chica. Por qué hace los asesinatos que hace. Por qué tiene a esta víctima que al mismo tiempo es como su compinche que la ayuda a generar todas estas masacres. Y qué es la justificación que tiene la historia. Muy poco y muy por encimita. No es así como que la gran, gran historia. Pero por lo menos lo intenta. Y eso es algo que hay que, tal vez no aplaudirle porque es una película. Tendría que contar una historia. Y sí la cuenta. Pero por lo menos hay que darle esa por buena. Vamos a darle por bueno que intentó. Y que sigue siendo la sangre y el gore que todo el mundo que le gusta este tipo de películas. Pues lo hacen como algo bueno. Tratar de explicar también la conexión entre Art y Victoria Heist que es esta víctima. Es algo que se agradece. Por lo menos se agradece que entre ellos dos hay un vínculo que dices. Bueno, me estás contando una historia que está llevando a algún lado. Hay que recordar que esta película va a tener otras dos partes para llegar a la conclusión. Vamos a tener un Terrifier 5. Y ahí probablemente sea el momento final en el que digamos. Ah, ok, ya entendí absolutamente todo. Pero si vamos de la 1 a la 3, la 1 no cuenta como tanto. La 2 más o menos. Y esta sí tiene una historia que dices, ok, tal vez vaya a continuar muchísimo más allá. Entonces el guión es eso. Es un guión de slasher. No le vamos a pedir absolutamente nada más. Pero con esto nos vamos a las actuaciones. Porque regresa David Howard Thornton. Este Terrifier que está desde la 1. No desde las de antes porque hay que recordar que esta cinta, más bien este personaje, viene de un cortometraje que se llama El Noveno Círculo. Y después sale en All the Hollows o All the Night Hollows. No recuerdo muy bien cómo se llama ese largometraje ya. Pero era personificado por otra persona, Art the Clown. Y aquí regresa él. Y aparte tenemos a Lauren Lavera y Samantha Scafdy. Que los tres han trabajado en todas las películas. ¿Cuál es el gran agregado de esta cinta? Que David Howard tiene esta manera de que sin ningún solo diálogo hace terror. Hace algo muy terrorífico. Y que se basa mucho, bueno, parece que se basa mucho en el cine mudo. En el cine mudo de un chaplin tal vez, no estoy comparándolos. Pero que toma esta forma de hacer sonreír a la gente que tiene alrededor. Porque sí sonrean a veces cuando lo ven. Y él mismo cómo expresa con su poca sonrisa, con su, no sé, manera en la que mata. Todo lo que tiene el personaje dentro de maldad. De gente que asesina, ¿no? Lo ves muy, muy nítido sin tener que decir una sola palabra. Nada más como un dato curioso. Hay que recordar que David Howard también hizo a una personificación de el Joker. En algún momento en una serie no oficial. Entonces sí, también ha hecho más cosas. Es un actor que es interesante lo que hace. Que sabe personificar diferentes formas. Nunca lo hemos visto a él así directamente a cámara sin maquillaje. Me gustaría verlo. Me gustaría ver cómo habla. Y pues bueno, es un apartado que decimos, te la damos por buena. La dirección, ya dijimos, dirección de él mismo, también León. ¿Sabe dirigir gor? Sí. ¿Lo ha demostrado en tres películas? Claro que sí. Suma cosas también. Bien, aquí suma más sangre, suma más violencia, pero tampoco es como que sume tanta narrativa. Su forma en la que dirige no me está diciendo absolutamente nada más que lo que ya vimos con más dinero. Pero eso es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque si yo hago algo con tres pesos y luego me dan diez, si sé hacerlo bien, con esos diez pesos voy a hacer que se vea todavía muchísimo mejor. Y es lo que hace. De ahí no hay falla. No hay forma en la que esto hubiera fallado al tener muchísimo más dinero. A pesar de eso, creo que la dirección es un poco básica para cine en general, pero para gor está bien. Vamos a dársela también por buena. Ahora hablemos un poquito de la fotografía porque es de George Stubber, el que estuvo en toda la saga también. Ha hecho más cosas, pero aquí también se nota una pequeña graduación dentro de la fotografía. Antes de terminar, vamos con la música porque es de Paul Willey. Estuvo encargado también de las demás cintas de Terry Fire y como datito extra es guitarrista o ha sido guitarrista en algunas giras de Marilyn Manson. Entonces está un poco ahí entremezclado con terror y cosas un poco subidas de tono, por decirlo de alguna manera. Sabe lo que está haciendo, sabe cómo aportar música para que el terror y las cosas raras lleguen un poquito más arriba. Y como otro apartado, hay una canción de Ice Nine Skills, que yo no soy devoto de ellos, pero que hacen en esta cinta un pequeño soundtrack ahí. Y aparte un video que es muy sangriento en el que también sale Art the Clown. Con todo esto dicho, parecería que estamos hablando de una película de nicho. Y sí, es una película de nicho, es una película de gor que no a todo el mundo le va a encantar. Siendo bien sinceros, a mí me dolió el estómago cuando la estaba viendo, pero porque ya no aguanto este tipo de películas, no porque sea mala, simplemente porque ya no aguanto. Y mi calificación va a ser un 6.6, que sinceramente no es reprobado. Se reconoce el trabajo que están haciendo y también queremos reconocer que en una época en la que parece que no habría espacio para otro Jason, otro Freddy Krueger, otro Chucky, etcétera, etcétera, aquí lo hicieron. Art the Clown ahora es un referente para Halloween y no va a haber año en el que no veamos a alguien con un disfraz de Art the Clown. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos ahorita a Sale el Jueves para cambiar completamente el chip y dar una nueva reseña de otra cinta? Y estamos de regreso aquí en Sale el Jueves. Ahora tenemos que platicar de El Tiempo que Tenemos, We Live in Time. Esta película que nos estuvieron anunciando muchísimo porque tiene a Florence Pugh y a Andrew Garfield como protagonistas y que es una de esas historias de amor, que si te gustan las historias de amor tipo Elizabeth Town, About Time, Before Sunrise, etcétera, 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 probablemente desde que viste el tráiler dijiste quiero verla, quiero saber de qué se trata, quiero saber más o menos de qué va. Como un poquito de antecedentes, dirigida por John Crowley, que es el mismo director de Brooklyn, es un director irlandés, y es una producción ejecutiva de Benedict Cumberbatch. Cuando yo la estaba viendo en el cine, me quedo siempre a ver los créditos, veo que sale su nombre y dije, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hizo Benedict Cumberbatch en esta cinta? Pues sí, fue el productor ejecutivo. Una película que cuando yo la quise ver, cuando yo entré a la sala, entré con todas estas ganas hasta de querer terminar llorando. ¿Por qué? Porque me gustan este tipo de películas. Me encanta Before Sunrise, me encanta About Time y quise sentir lo mismo, quise sentir el mismo sentimiento y tal vez ahí les quiero dar como una pequeña advertencia, no lo hagan, porque van a ir con unas expectativas en las que tal vez la película no los vaya a complacer del todo. Vamos con una pequeña sinopsis antes de comenzar con esta crítica. La cinta nos cuenta la historia de Almut y Tobías, una pareja que a lo largo de su relación viven obstáculos distintos que los hacen unirse cada vez más y formar una familia. Todo cambia cuando un extraño cáncer afecta a Almut, que trabaja como chef en un prestigioso restaurante, por lo que todo comienza a tambalearse, mientras ambos recuerdan el motivo por el cual están unidos y las peripecias que los llevaron hasta este momento. Si algo tienen bonito estas películas es que no necesariamente son sumamente complicadas, al contrario, son muy mundanas. Es algo que podría pasarle a cualquier persona o que hemos escuchado el relato de, híjole, es que yo tengo un amigo que se casó y su esposa le pasó tal cosa o al revés y tuvieron que salir de ahí de obstáculos, etcétera, etcétera. Eso es tal vez lo que hace muchísimo más vívido y más cercano este guión a la gente. Un guión hecho por Nick Payne, que Nick Payne es un guionista muy reconocido, pero que sobre todo ha escrito teatro. Y se nota que ha escrito teatro cuando vemos esta cinta. ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro del cuadro podría ser traducido a una obra de teatro. No es que no haya cuadros externos, los hay muchísimos, pero creo que todo podría llevarse como una traducción tal cual calcada hacia el teatro, lo cual no me parece un error. Es estas películas que sí duran un poquito más de lo normal, duran un poco más de dos horas, pero que te hacen más ligera la vida y la trama y la forma de que no necesariamente es lineal la forma en la que nos están contando esto. De hecho, no es lineal. Van saltando de tiempo en tiempo sin este cliché raro de poner. Hace cinco años, hace seis años. Afortunadamente no lo hacen. Y como no caen estos convencionalismos, los pocos clichés o los muchos que puedas llegar a encontrar dentro de la cinta no terminan por caer tan, tan, tan gordos. Es una poética dentro del guión que si sabes entenderlo te puede llegar a encantar mucho. Aunque sí existen agujeros argumentales dentro de la historia, sobre todo en la forma en la que esta relación entre ellos dos salta de momentos que si no pones la suficiente atención o si te volteas un ratito a tomar el refresco, agarrar la crepa o a comerte las palomitas, si te lo pierdes sí puedes decir, híjole, ¿qué me perdí? ¿Qué está pasando? A pesar de eso, yo no pude llorar como ya lo dije y sí, sí es porque yo esperaba más, pero porque también no es tan memorable. Otras películas como esta, sobre todo por ejemplo como Elizabeth Town, vamos a poner ese ejemplo, eran sumamente memorables. ¿Qué pasaba? Que teníamos una historia en la que nosotros queríamos vernos reflejados. Aquí al saltar tantos tiempos puede ir hacia diferentes tipos de personas, como alguien de 30, 35 años en adelante, que creo que más el objetivo va por ahí, pero también evoca a otras edades. Pero no de la manera en la que quieras terminar llorando o que quieras terminar súper enternecido por la historia. Casi sí, no estoy diciendo que sea mal ni que sea un fallo, simplemente no es la mejor manera tal vez de haberlo hecho o no es que no sea la mejor manera, es que esa fue una manera y no generó exactamente eso, lo que no quiere decir absolutamente nunca que sea un error. Vámonos con las actuaciones porque sí, tenemos a dos protagónicos, Andrew Garfield y Florence Pugh. Lo hacen bastante, bastante bien los dos, aunque sobre todo Florence Pugh para mí se lleva la cinta. ¿Por qué? Porque la forma en la que está escrito su personaje tiene muchísima más devolución, porque ella es en la que recae toda la historia, es la que tiene este padecimiento extraño, un cáncer ahí medio extraño, y que no es que busque curarse, al contrario, ella busca que su vida tenga un valor. Ella tiene muchísimo más peso en la historia y aparte hay dos, tres escenas en las que, híjole, casi casi muestran un parto tal cual en pantalla y la forma en la que Florence Pugh lo hace me parece sumamente increíble. Andrew Garfield no es que lo haga mal, simplemente creo que sobre todo repite un poco el papel que hace en Tic Tic Boom, como este joven de 30 años un poquito más grande que está perdido en la vida, que no sabe qué hacer, que se acaba de divorciar, etcétera, etcétera. Creo que se está repitiendo un poquito, sobre todo en la forma en la que expresa sentimientos con su rostro, y Florence Pugh sí ve un avance. ¿Por qué? Porque la hemos visto en diferentes cintas, por ejemplo en Midsommar, y aquí estamos viendo totalmente otra persona, y a Andrew Garfield, y estoy viendo un poquito hasta Spiderman. No estoy diciendo que sea el mismo, pero es un adolescente atormentado, un adulto atormentado después, que no lo hace de la manera como más correcta. La dirección es una dirección bastante normalita, que hace sentido con la trama, pero nada fuera de lo común. La cámara se pone en algún sitio, las cosas funcionan por como deben de funcionar, no es muy arriesgada, no es, lo vuelvo a lo mismo, nada memorable, salvo algunas partes, como lo que ya dijimos de ese parto, o una escena que hay en una carretera, en la que ellos están parados por horas, y ella tiene que ir a llegar a dar a luz. Eso es interesante, la forma en la que lo resuelven, pero no hay tanto avance, no es tan arriesgado, y tampoco es que esté buscando. ¿Por qué? Porque la historia es un poco básica, y al ser básica no va más allá, no estamos esperando otra cosa. La fotografía de Stuart Bentley, él estuvo encargado de dos capítulos de Black Mirror, si vamos a recordar uno, que es en el que sale, este chico que salía en Breaking Bad, ese de Beyond the Sea, no me acuerdo cómo se llama, Aaron Paul Walker, si mal no, no me acuerdo, si lo dije mal ahí, disculpenlo, pero bueno, él sabe encuadrar muy bien lo atemporal que es la historia, y aparte nos centra en una Inglaterra muy moderno, pero frío, que también tiene que ver con los personajes, y poco a poco se va comiendo mucho a la historia, todo el panorama se come a la historia, a pesar de que esto parecería teatro, lo hace bien, pero vuelvo a lo mismo, nada, nada, nada memorable. antes de irnos con una calificación, vamos con la música, porque es de Bryce Dessner, que Bryce Dessner, es un compositor y guitarrista, que es el guitarrista de The National, una banda que si no han escuchado, les recomiendo muchísimo que le den un clavadito, porque son bastante, bastante buenos, y ha hecho aparte música, para otras películas, hizo la música, junto con otros compositores, para El Renacido, entonces, que decimos, que estuvo por ahí, trabajando con un ganador al Oscar, y que sabe lo que hace, y aquí lo hace bastante bien, si te centras a escuchar la música, es algo que poco a poco, te va acompañando, y hace las cosas muchísimo más, enternecedoras, y que lo poco memorable, que podrían hacer ciertas cosas, esto lo hace un poquito, poquito más memorable, de lo que no pudo hacer la fotografía, la dirección, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto dicho, ahora vamos a dar, una pequeña calificación, y una recomendación, porque si, para mí esto es un 7.1, que pudo haber sido mejor, si tal vez no hubiera ido, con una perspectiva, de querer ver cierta cosa exacta, ese fue mi error, pero no está mal, lo que sí les voy a recomendar, es que por favor, vean toda la saga, de Before Sunrise, ¿por qué? Porque si les gustan, ese tipo de historias, muy seguramente, también les va a encantar, Before Sunrise, pero bueno, esto es todo, por esta semana, aquí en Sale el Jueves, muchísimas gracias a mis compañeros, por estar aquí, al pie de cañón, como cada semana, para hacer este hermoso programa, los teléfonos, el teléfono, de Enlace 13, 844-803-300-0013, va a estar la presión, pero aquí abajo, y las redes sociales de Enlace 13, también búsquenlos por favor, las redes sociales de Sale el Jueves, también búsquenlos, y esto es todo por esta semana, ustedes y yo, tenemos una cita, el próximo jueves.